Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, pues te cuento que causó, está causando mucha indignación, pues la caída de Disney Plus. Así es, Disney Plus se cayó exactamente a las 2 de la mañana cuando se estrena el nuevo capítulo de todos los viernes de WandaVision. Así es, esta serie que a millones de fanáticos le esperamos capítulo tras capítulo para desvelarnos, porque no nos aguantamos la emoción de ver un capítulo por semana, entonces estamos a la espera que den exactamente a las 2 de la mañana para que aquí en México por lo menos lo podamos ver. En Estados Unidos se estrena a las 12 am y acá en México es a las 2 de la mañana puntual, pero este viernes 19 de febrero del 2021 pues se cayó, se cayó la plataforma. No importa en qué dispositivo quisieras ver Disney Plus, ya sea si tuvieses la aplicación en tu teléfono celular, en tu pantalla, en tu televisión inteligente, laptops, computadoras de escritorio. No importa en qué medio quisieras verlo, son las 2 de la mañana y no, bueno, yo actualmente estoy grabando a las 2.30 y no se puede entrar a Disney Plus, lo cual luego luego causó pues el enojo de millones de personas que estamos, bueno, no, tal vez no millones, pero sí cientos de miles que esperamos viernes con viernes a las 2 de la mañana los episodios de Wanda y pues no los podemos ver porque se cayó Disney Plus. Así es, por cierto que yo aquí traté de ingresar en mi laptop, no puedo verlo, trato de ingresar en mi teléfono, no puedo verlo y trato de verlo en mi televisión y mucho menos, ¿no? Y bueno, pues aquí están las tendencias de Disney y lógico, la tendencia número uno, hoy 19 de febrero, es que se cae Disney Plus. Así es, justo cuando ya estábamos sintonizando el capítulo, reproduciendo el capítulo de WandaVision, pues se cae. Y aquí hay muchos, muchos twitters que dicen, me quedé despierto hasta las 2 de la mañana para ver WandaVision y ahora resulta que se cayó la app Disney Plus. Quedé como un estúpido, lo hizo Mephisto y muchos, muchos memes como el de Hora de Aventuras de Quedaste como Estúpida. Muchos sacándole fotos a sus televisiones, dice, actualmente la velocidad de internet están lentas, comprueba la conexión e inténtalo de nuevo. Código de error 76 o el famoso falla de internet. Actualmente hay problemas para conectarse al servidor, comprueba la conexión a internet e inténtalo de nuevo. Código de error 42, intente más tarde. Y bueno, pues algunos dicen que esto no pasaba con Netflix. Bueno, Netflix generalmente no estrena capítulos por semana. Él te da toda la temporada de Halón. Amazon sí tiene, empezó a copiar este sistema de un capítulo por semana, sobre todo su serie más famosa que ha sido The Voice. Y bueno, se estrenaba igual un capítulo por viernes y tampoco se les cayó la plataforma. Y bueno, ahora los servidores de Disney resulta que no se dieron abasto, por lo menos aquí en México, para que podamos ver el séptimo capítulo de WandaVision. Y la verdad sí da mucho coraje porque, pues, lógico, el pago no te lo perdonan. Los que pagaron por año, pues ya pagaron 1500 aproximadamente aquí en México. Y los que pagamos mes a mes nuestros 150 y tantos pesitos para ver las únicas dos buenas series que hasta ahorita tiene Disney y El Mandaloriano y WandaVision. Y que te suelten un capítulo por semana para tenerte atrapado, pues a algunos no les gusta. Algunos quisiéramos toda la temporada de Halón como lo hace Netflix. Pero bueno, creo que este va a ser un nuevo formato que muchas plataformas van a optar para que tener enganchados a los suscriptores, ¿no? Un capítulo por semana, a pesar de que pueden soltar la serie de Halón. Y bueno, pues aquí están muchos, muchos, muchos memes divertidos diciendo, hablando, burlándose sobre la falta, la caída del sistema de Disney Plus. Y que, pues, no podemos ver WandaVision. Aquí todos dicen que es Mephisto. Todos decimos que es, que el ex de Wanda afectó la plataforma. Otros dicen que son los apagones de la Comisión Federal de Electricidad aquí en México que afectaron los servidores de Disney Plus. Y, pues, muchos también poniendo el letrerito de, please stand by, del final de los créditos de WandaVision. Otros mentándole la madre a Mephisto. Otros diciendo que es a Gata Jarnes. Muchos diciendo que para cobrar si son buenos. Y muchos, y muchos de memes, cientos y cientos de memes que están ahorita a las 2 de la mañana. Ya sabes que Twitter es un poco más, en ese aspecto, para cualquier tipo de queja o reclamo. Luego, luego se hacen los hashtags. Están estos memes muy curiosos de Bogues Ponca cuando emulando que son las oficinas de Disney Plus y que todo se está quemando. Y, bueno, tantos y tantos memes de la caída de Disney Plus. La verdad es la primera vez que se registra esta caída de Disney Plus. Esperemos que no se vuelva a repetir. O no nos habíamos dado cuenta que ya anteriormente se ha caído Disney Plus. Y como no sabemos, porque hasta ahorita están optando por el formato de 2 de la mañana. Si bien el mandaloriano fue exitoso, pues había capítulos que simplemente tenían, eran autoconclusivos, ¿no? Iniciaban y ya. Y sí seguían una línea, una línea argumental, pero no era como WandaVision que te está dejando pistitas, te está dejando picado. Como una buena novela de intriga, de suspenso. Y tú quieres seguir, quieres seguir consumiendo ese contenido. Y pues lamentablemente, pues ahorita Disney se cayó. Así es, ahorita son 2.47 de la mañana, sigo intentando entrar y no. Y esto no pasó en Estados Unidos ni en Canadá, porque viendo las transmisiones de los streamers o youtubers o personas de Twitch que hacen que están viendo el capítulo. Ellos sí pudieron sintonizar el capítulo sin problemas. La app de Disney Plus, la plataforma no se les cayó. Así que eso fue aquí en México. Ignoro si también fue para el resto de Latinoamérica o Europa, pero por lo que veo las transmisiones de Estados Unidos y de Canadá, ellos sin problemas pudieron ver exactamente a las 12 AM allá en Estados Unidos. La transmisión del séptimo episodio de WandaVision que, de una vez te espoileo, Agatha Harness se confirma. Ya sale con su vestimenta de hechicera, de bruja, de encantadora. Y sí, sí tiene bajo su control a Wanda. Wanda Máximo, la bruja escarlata. Y bueno, pues así está la caída de Disney Plus. Cuídense, los quiero mucho. Y a ver hasta qué hora podemos ver WandaVision aquí en México. Ya ni la desvelada perdonaron estos canijos. WandaVision.